El Ministerio de Salud de Nicaragua, con el apoyo de UNICEF, implementó una estrategia de comunicación que involucró a referentes comunitarios y brigadistas voluntarios para impulsar la confianza en las vacunas contra el COVID-19. La campaña es parte de una estrategia de comunicación de riesgo que toma en cuenta el modelo de salud de Nicaragua en el que la comunidad participa de manera activa. Brigadistas voluntarias, enfermeras y médicos desempeñaron un rol protagónico en la divulgación de los mensajes. En Bilgui, el SILICE capacitó a los voluntarios y voluntarias y les dotó de kits con manuales y materiales de apoyo con información clave para la prevención, cuidado de los enfermos e importancia de la vacunación. En Bilgui y Matagalpa, las visitas casa a casa se enfocan en familias que aún no terminan su primer esquema del 2021, pero aquellas que sí, pasan el 90% y van llegando por su cuenta a los puestos establecidos para las vacunas del año en curso. Las autoridades sanitarias nicaragüenses relatan que la desinformación acerca de las vacunas contra el COVID-19 ha representado un grave desafío y que con esta estrategia pretenden incrementar la inmunización en los nicaragüenses para Noticias 12, Luisa Centeno.